Buenas noches, me encuentro en la Plaza de Pelarco para Canal Nova Visión y en las noticias de Molinas, Río Claro y Sagrada Familia para contarles un poco lo que se va a vivir el 15 y 16 de julio en la Plaza de Pelarco. Es la tradicional fiesta de la Virgen del Carmen que se va a realizar el martes 15 y miércoles 16 de julio. El 15 va a ser desde las 5 de la tarde una gran procesión por las calles de Pelarco con carreta con huellas donde va a ser trasladada la Virgen del Carmen acompañada por diabladas, conjuntos folclóricos, guasos a caballo y por las autoridades y por supuesto por la sociedad civil que van a llegar a eso de las 7.30 de la tarde hasta este escenario para vivir una gran misa de la chilena con conjuntos folclóricos como Raíces Pelarquinas y por supuesto Entre Cordilleras, conjuntos folclóricos de la comuna de Pelarco. Posteriormente van a haber presentaciones de cada uno de los colegios de la comuna además del ballet folclórico Antarito que también se va a estar presentando este año. Desde la iglesia de Pelarco hubo además contarte que durante esta mañana en el mall del centro en la ciudad de Talca se realizó una conferencia de prensa en la cual vamos a revisar las siguientes imágenes que tenemos. Este 15 y 16 de julio a vivir una gran fiesta religiosa y una gran fiesta tradicional como en las fiestas de la Virgen del Carmen. El día 15 desde las 5 de la tarde Pelarco se viste de fiesta para pasear a nuestra matrona y a la Virgen del Carmen por las calles de nuestra comuna. Por lo tanto el día 16 adicionalmente tenemos a lo mismo que va a estar en la misa central vamos a tener más de 200 vasos a caballo escortando a la Virgen el día 16. Tenemos mucha gastronomía, mucho fanflor, va a estar a don Quito Fernando el penulano por lo tanto queremos invitar a toda la comunidad que asista a la Plaza de Pelarco desde el día 15 y el día 16 a esta gran fiesta tradicional y religiosa como es la fiesta de la Virgen. Y esas fueron las palabras que tuvo el alcalde Bernardo Vázquez invitando a toda la gente de la región del Maule del país a que acompañe a esta fiesta de la Virgen del Carmen en la comuna de Pelarco. El miércoles 15 usted va a poder disfrutar en esta comuna desde las 11 de la mañana de una gran misa en la chilena presidida por el obispo Horacio Valenzuela Abarca con 200 vasos a caballo que van a estar llenando las calles de Pelarco y por supuesto toda la tarde conjuntos folclóricos para que usted pueda deleitarse. Desde Molina nos van a estar acompañando Danzas por Chile muy importante su participación a eso de las 5.35 de la tarde y por supuesto dejar a todos nuestros amigos televidentes de Nueva Edición que a eso de las 22 horas se va a presentar en este mismo escenario el temucano Tito Fernández para recordar sus mejores éxitos. Invitarlos, tenemos 15 cocinerías, 75 locales de artesanía dispuestos para que usted pueda ser partícipe de esta gran fiesta que es la fiesta de la Virgen del Carmen en Pelarco.